Vale, hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, el día de hoy top tier list de fuerza alienígena, si bien les dije que, bueno en realidad estoy grabando esto de corrido con la serie clásica, así que no he visto la recepción, ni su opinión, ni tampoco si me han bardeado, pero 4 horas o se merece estar en el último lugar, y digan lo que digan o digan lo que hayan dicho, se lo merece, y punto. Ahora vamos a ver los de fuerza alienígena, partimos fuerte con fuego pantanoso que es una reversión de fuego, y su nombre lo indica, aunque en inglés no, pero se nota que en latinoamerica querían como darle un poquito de gancho, relación por usar fuego, yo creo que fuego pantanoso es muy buen alien, le gana wallbine, no se si a diamante, es que fuego pantanoso tiene la opción de regenerarse, Yo creo que fuego pantanoso está casi que codeando al fuego normal, eco eco, eco eco como dije contra el video de Edito, que si no han visto el video anterior de la tier list de la serie clásica con extras, se los recomiendo ver, en una enquinita lo van a ver y abajo en la descripción, eco eco a diferencia de Edito, tiene más poder, tiene más usaje, yo creo que eco eco se merece definitivamente, sin dudarlo, estar bastante arriba, yo creo que está aquí, y literal no me pueden decir nada, no me pueden decir que no. Un mongosaurio es muy top tier list, creo que me juego al poner esto así, creo que me lo juego, porque siento que un mongosaurio es mejor que fuego pantanoso, pero no mejor que fuego, yo creo que si esta tier list fuera de Ben, Ben lo pondría aquí, no hay duda, pero yo creo que aquí está, a mi parecer, un buen sitio. Un mongosaurio igual es bien usado, bien fuerte, bien útil, pero siento que después como que se deja muy de lado su usabilidad, porque antes tenía lo de crecer, realmente imponía, pero luego como que Ben se respalda tanto en un mongosaurio que tiene un margen de pérdida muy grande, entonces es como, al principio era la mejor opción para todo, literal, un mongosaurio para el río, pero avanzada la serie como que eso se pone un poquito en duda. G3, G3 es top tier, y no hay duda al respecto, literalmente, es veloz, tiene rayos, vuela, puede ir al espacio, yo creo que G3 cumple todas. Y creo que podría estar arriba de XLR8, pero yo lo voy a poner abajo solamente porque XLR8 es God, y no me pueden decir que no, es God. Frío, Frío, Frío también es muy bueno, yo creo que por debajo de fuego, Frío tiene los poderes de fantasmático, pero mejor, literal. Pero aún así, es que Frío es muy bueno, entonces no lo quiero poner tan bajo, voy a terminar subiendo a fuego. Oh, estoy en una decisión complicada, porque me pasa que Frío lo encuentro un muy buen alien, y lo pondría arriba. No más que G3 ni XLR8, pero podría ser más que fantasmático. Pero ahora me pongo a pensar y pondría fuego más que Ultra T. Así que yo pondría a frío aquí, puede ser, y pondría aquí a fuego. Pero no me convence, voy a dejarlo así de mientras. Piedra, Chromaston, Chromaston es mucho mejor que Diamante, independiente, después lo hayan destruido y haya salido Diamante. Yo sé que Chromaston es mucho mejor que Diamante, porque maneja la energía. Diamante solamente es un Diamante. Así que yo creo que aquí. Y van a decir, ay sí, pero es que agarró la fuerza del Big Bang, y yo qué sé. No me importa, para mí fuego pantanoso y un Mungosaurio fuego son mejores que Piedra. Cerebron es muy bueno, es uno de mis aliens favoritos. Pero creo que... Mira, yo lo voy a poner aquí. Y me la pela. Me da lo mismo lo que digan. Yo lo voy a poner acá, ¿por qué? Porque es mejor que Materia Gris. Independiente, Materia Gris, sea más inteligente. El trato en toda la serie de Cerebron fue mejor. En Omniversal, en ese capítulo donde analiza todo. Yo creo que, si no has visto ese capítulo, velo. Si es que me acuerdo, voy a dejar en la descripción el nombre del capítulo, o tal vez el link, para que lo vean. Vale. Mono Araña. Mono Araña me gusta. Siento que es muy útil. Pero... Es que los de Fuerza Alienígena siento que son, los de la serie clásica, mejorados. Creo que se me entiende. Yo pondría Mono Araña arriba de Bestia. Porque también tiene agilidad, tiene tela araña, puede trepar. Es muy bueno. Y aparte tiene visión. Cosa que Bestia no tiene. Goop. Goop me encanta. Si fuese por mí, lo pongo arriba, en God Tier. Pero pasa que Goop le quita la nave y es un inútil. Literalmente. A Goop le quita su nave y no sirve ni de pisa papel. Literalmente no sirve ni de pisa papel porque queda como papita ahí tirada en el piso. Y eso no me convence. Pero bueno. Yo lo voy a poner en... Aquí. Si ya me gusta acá, van a decir ahí. Pero por qué, por qué si. Muy grande es mejor. No me importa. Para mi amigo, va ahí. Alien X. Lastimosamente es God Tier. Pondría otra que llame Alien X. No categorizaría Alien X porque literalmente contra todo esto no tiene comparación. Pero pongámonos un poquito de exquisitos. Para que Alien X funcione, salvo después de que Ben consigue su control, entre comillas. Tiene que estar en conciencia con dos. Tiene que llegar a un consenso entre tres personas. Entonces eso nerfea mucho a Alien X. Yo creo que está por encima de Fantasmático. Netamente porque este Fantasmático, por así decirlo, es controlado. Por así decirlo. Si nos ponemos muy rebuscados, Ben no tiene control total de Fantasmático en esta Omniverse. Así que pondría a Alien X aquí. Y van a decir, ¿Qué? Robin, frío Y3XLR es lo mejor que Alien X. Sí, amigo. La única gracia de Alien X es que hace de todo. Pero frío Y3XLR8 no me los baja nadie. Lo de estar. Lo de estar me encanta. Es muy bueno. Pero repito. Siento que se desaprovecha mucho su potencial. Siento que... Lo dije mucho en el video de la serie clásica. Pero Lord Star es un Alien muy bueno. Si bien siento que sus manos sean así, le resta bastante. Porque es su única forma como de interacciones con los imanes, los metales. Y eso como que... Te toca a un villano que es de roca y... XD. O sea, literalmente... Quieras en el aire. Entonces, es como un poquito... Difícil eso. Yo creo que aún así, Lord Star tiene un rango muy elevado. Yo creo que puede ser mejor que Wild Bind. No, yo creo que está aquí. Yo creo que Lord Star está acá. Wild Bind es mejor. Wild Bind tiene más usabilidad. Más opciones. Rat. Rat es un Alien que a todos nos encanta. Yo creo que si no te encanta Rat... Bueno, no sé si decir la palabra encanta. Pero yo creo que si Rat a ti no te fascina... No te gusta... Es porque no... Eres un amargado. Así de simple. Literal. Así que analizándolo... Bien. Yo creo... Yo creo que... Puede estar en A. Su personalidad no lo es todo. Porque igual es Ben. Yo creo que está por debajo de Fuego Pantanoso, pero está arriba de todo esto. Ay, no. Es que... Piedra puede estar un poquito más arriba... Y eso me pone en conflicto. Piedra es muy bueno. Pero creo que cuando peleó contra la amenaza acuática estuvo en debilidad, ¿no? Igual en Omniverse creo que sale una vez y luego ya no salen más hasta el final. Y después en Fuerza Alienígena cuando intercambia con diamante... Creo que tampoco lo usan más. Pero no sé si sea mejor que Rat. Es que Rat es muy bueno. Pero Fuego Pantanoso gusta más que Rat. Saben que no estoy muy seguro de esta elección. Me gustaría que ustedes en comentarios me dijeran... ¿Piedra es más que Rat o Rat es más que Piedra? Respóndanme eso. Y para que debatamos un poquito. Porque no estoy muy seguro. Yo sé que Piedra y Rat son mejores que todos estos. Aunque por lógica diamante tiene que estar arriba de Piedra. Pero no, no quiero ponerlo arriba de Piedra. Yo creo que Rat es menos que Piedra. Yo creo que Rat es menos que Piedra. ¿Por qué? Porque Piedra tiene más poderes. Es más fuerte. Porque Rat se nerfea él mismo. Su personalidad es muy buena. Pero a su vez él se nerfea con sus actitudes. ¿Me entienden? Aparte, si hablamos como una Poplexian. Literalmente no sería Rat. Entonces no estaría tan arriba. Porque aquí lo que carrea a Rat es su personalidad. Pero bueno. Nanomech. Nanomech es un alien. Originalmente salido en la película. Alien Swarm. Pero que después no se utiliza en la serie creo. Creo que se utiliza en Superman Alienígena. Aún así sigue siendo un alien de fuerza alienígena. En la película lo hacen ver como la soluciona todo el problema. De la película. Pero aún así eso lo hace bastante nefasto. Si Nanomech tuviese la funcionalidad de muy grande. Tal vez hacerse un poquito más grande. De tamaño normal. Y no como un bicho. Sería mucho más útil. Yo creo que Nanomech lo pondría. Por debajo de Acuático. Yo creo que ahí está bien. No sé qué tan correcto estarán. O sea, tan de acuerdo estarán con mi Tier List. De fuerza alienígena. Pero yo creo que. Está bastante bien. A mi parecer. Gracias. Gracias.